Insistir en una de las cosas más importantes es que son festivales gratuitos. Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a Cómo viajar. Hoy os voy a contar los festivales que nos podemos encontrar en Epcot. Porque tenéis un montón, sobre todo si os gusta comer, vais a flipar. Venga, comenzamos, que tengo cuatro cosas que contaros. Cuatro festivales. Impresionantes. Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a Cómo viajar. Yo soy Chuso y hoy os voy a contar los eventos especiales, en este caso festivales, que nos podemos encontrar en Epcot. Y es que Epcot es un parque que aprovechando su formato, su dimensión, su predisposición, hace diferentes festivales, tanto culturales como gastronómicos, a lo largo de todo el año. Es el Festival Flowers and Gardens, Festival of Arts, Food and Wine Festival y el Festival of Holidays. Son cuatro festivales que se reparten a lo largo del año. Es muy difícil viajar a Epcot y que no te coincida uno de estos festivales, porque la verdad que prácticamente enlazan uno con los otros. Y son festivales en donde hay diferentes variedades gastronómicas, aprovechando la zona de Walsow Cays. Ya sabéis que Walsow Cays es esta zona donde está el lago y alrededor están todas las naciones. Si no sabéis dónde está, pinchando por aquí arriba os sale qué es Epcot. Te explico en ese vídeo qué es Epcot, qué predisposición tiene y por qué tiene esta forma. Pues bueno, aprovechando el lago hay diferentes casetas basadas en diferentes nacionalidades donde vais a poder degustar de diferentes platos gastronómicos, de diferentes bebidas a ese país. Lo que pasa es que depende de qué festival estemos visitando van a ser unos platos u otros, porque en todos los festivales cambian totalmente los platos, lo hacen de forma original. Y por ejemplo, vamos a empezar por orden. El primer festival que podemos encontrarnos en Epcot se realiza entre enero y febrero. Es el Festival of Arts. En este festival, además de encontrar estos puestos gastronómicos, lo que nos vamos a encontrar son diferentes casetas donde diferentes artistas, y vamos, un montón de ellos, exponen sus obras de arte. La mayoría de ellas son obras de arte vinculadas a Disney. O sea, nos vamos a encontrar pinturas hechas a mano de castillos, con personajes, fondos, también muchas obras de arte de forma alternativa. Y tienen esas obras de arte, por supuesto, a la venta. Pero también nos vamos a encontrar diferentes espacios artísticos donde vamos a poder participar del arte. Por ejemplo, nos van a permitir pintar un mural, vamos a ver cómo pintan en el suelo con tiza, de estas pinturas que parecen en Riel Lieve, con una perspectiva concreta. Y luego diferentes espectáculos, como por ejemplo, vienen cantantes de Disney en Broadway a cantar diferentes bandas sonoras a uno de los escenarios principales de Epcot. La verdad que es una maravilla. Nosotros estuvimos disfrutando de diferentes espectáculos porque fuimos varios días en el Festival of Arts y disfrutamos de las canciones de Aladdin, de Mary Poppins y de News, yo creo que se llamaba, los musicales de Broadway, de Disney. Así que yo creo que es un festival bastante bonito si te gusta el arte porque yo creo que llama muchísimo la atención, ¿no? Ver diferentes obras, ver diferentes cuadros, fotografías y todo vinculado al mundo Disney desde una perspectiva totalmente distinta. Vamos con el segundo festival y el segundo festival que nos podemos encontrar en el año es el Flowers and Gardens y esto sucede en primavera, como su propio nombre indica es Flores y Jardines y nos lo vamos a encontrar los meses de marzo, abril, yo creo que hasta junio lo podemos encontrar. Y es que a lo largo de todo el parque nos vamos a encontrar diferentes maceteros y plantas con forma de muchísimos personajes Disney. Creo recordar que son hasta unos 150 personajes Disney que nos los vamos a encontrar como si fuesen un acebo. que son estos arbustos que les van cortando a mano y simulan personajes Disney. Nos vamos a encontrar a los personajes, a los 7 enanitos, a Mickey, a Minnie, a Ratatouille, a los de Frozen, a todos, a Tiger, a Winnie the Pooh... Por supuesto, eso sí, nos vamos a encontrar a cada uno en su nacionalidad. Por ejemplo, en la zona de México nos podemos encontrar un seto de Coq Noruega, nos vamos a encontrar los setos customizados con los personajes de Frozen. En Marruecos nos vamos a encontrar los personajes de Aladdín y así sucesivamente. Todo está vinculado a las películas y a los países que nos vamos encontrando. La verdad que este festival es uno de los que tienes que llevar la cámara de fotos bien cargadita porque te vas a sacar un montón de fotos con todos y cada uno de los jardines porque te van a llevar muchísimo la atención. Y es que pareces que son esculturas reales pero hechas con cemento, con hormigón, con plastilina o con lo que sea porque te va a parecer prácticamente imposible que estas esculturas se hagan íntegramente con las plantas. Continuamos y nos vamos con el festival más importante de Epcot, de toda la historia de Epcot y es que es donde los fans van muchísimo más al parque para disfrutar de esta gastronomía. Y esto sí que es un festival gastronómico íntegramente porque se llama Food & Wine Festival, o sea, el festival de la comida y del vino. Y sí, sí, amigos, la verdad que es impresionante la variedad de comidas. Tenemos hasta 32 casetas y cada una de las casetas viene a tener entre 2 y 3 platos cada una. Por lo tanto es que tenemos una variedad prácticamente de 100 platos diferentes a modo tapa, son platitos pequeños para que vayas probando diferentes platos alrededor de todo el mundo, alrededor de World Showcase. Cada caseta, como os digo, tiene 3 opciones gastronómicas y también tiene diferentes opciones para refrescarte, para beber. Por ejemplo, en España os voy a decir las variedades que hay en esta caseta, que nos representa a todos, ¿no? Tenemos a nivel gastronómico un salpicón de marisco, tenemos paella y tenemos un cucurucho de diferentes embutidos. Yo creo que es bastante típico. Y luego a nivel de bebida tenemos un vino blanco de las Rías Baisas, tenemos un vino de Fausto VII, creo que se llama, y Estrella Galicia, una cervecita bastante conocida, no quiero hacer mucha publicidad, pero bueno, es lo que hay. Por ejemplo, eso en España. Pues en cada país nos vamos a encontrar diferentes opciones, en cada caseta, porque no hay tantos países como casetas, sino que al final, en Epcot, acordaros, tenemos México, tenemos Noruega, tenemos China, tenemos Alemania, tenemos Italia, tenemos América, tenemos Marruecos, Japón, Francia, Canadá y Estados Unidos. O sea, tenemos 11 países y hasta 32 casetas prácticamente que hay, pues hay muchísimas casetas más que los países que están representados en sus diferentes pabellones. Pero no pasa nada, las casetas de los demás países sí que están representadas. Entonces, creo recordar que España está cercano a Alemania, la caseta de España está entre Alemania y otra zona, y lo podemos ir encontrando, además que justo antes de entrar al parque tienes tanto el pasaporte del Food and Wine Festival para que te vayan poniendo el sello en la caseta de la que vas probando cada una de las tapas, y tenemos un mapa donde te van a ir diciendo dónde está cada una de las casetas, con los menús de cada una de ellas, para que tú también te organices y sepas en dónde está cada uno de los platos que quieres probar. Además de esto, está el festival Eat on the Beat, que es comida al ritmo o al ritmo de la comida, que vienen artistas muy famosos de todo el mundo a tocar en directo al parque de Epcot. Y diréis, bueno, y por estos conciertos habrá que pagar aparte. No, no, están incluidos con la entrada al parque. Una vez que entras al parque ya puedes disfrutar del festival, no es como los eventos especiales de Magic Kingdom, que te dejo el vídeo por aquí arriba, que tenemos la fiesta de Halloween y tenemos la fiesta de Navidad, que hay que pagar aparte. Aquí no, aquí en Epcot están incluidos en el precio de la entrada. Las comidas hay que pagarlas, pero las actividades no. Por ejemplo, el Eat on the Beat, este año van a estar Richard Kleiderman, y vamos a tener un montón de artistas bastante reconocidos, como los Bahamén y alguno más que he visto. Es que no me acuerdo, pero es que he visto alguno que otro que me han llamado muchísimo la atención para poderlos ir a ver. Y de estos conciertos lo único que tienes que hacer es esperar la cola para entrar al anfiteatro y disfrutar del concierto. También dentro de este festival hay diferentes charlas y convenciones y cursos de cocina realizados por diferentes chefs americanos, que hay algunos que son gratuitos y hay otros que son de pago. De eso ya te tienes que informar en la página web oficial del festival, que está dentro de la página web oficial de Walt Disney World, y así sabes si puedes disfrutar, si oye, que a lo mejor eres un chef, tienes un restaurante aquí en España y te interesa saber y conocer diferentes variedades de cocina o cómo cocinan en Estados Unidos o en diferentes partes del mundo y te interesa asistir a esas charlas o conferencias, pues oye, que sepas que es una de las posibilidades que hay. Y nos vamos con el último festival, que este festival se realiza desde el 19 de noviembre hasta enero, y es el Festival of Holidays, que es el festival de Navidad, donde por ejemplo se realiza el Candlelight Processional, que se realiza en el anfiteatro, que está justo en la zona de American Adventure, y se representa el espectáculo navideño americano por antonomasia, como se suele decir, que es que salen un montón de cantantes a cantar diferentes villancicos con diferentes versículos de la Biblia, de la historia del nacimiento de Jesús, y hacen esa representación que todos los años, todos los pases, se llena. Por ejemplo, el coro canta los villancicos, pero el que argumenta el apartado de la Biblia o de la historia del nacimiento de Jesús son artistas famosos. Por ejemplo, te vienen artistas de Disney en Broadway, te viene Neil Patrick Harris, te viene Whoopi Goldberg, te vienen actores de CSI, son artistas vinculados a la factoría Disney que vienen a representar esta actividad, por lo tanto esta actividad tiene unas colas, vamos, bárbaras para poder disfrutar de ello. Y sí que es verdad que en el Festival of Holidays, por lo mismo, te vas a poder encontrar diferentes opciones gastronómicas, pero en este caso la mayoría son dulces por los dulces navideños que nos podemos encontrar en Estados Unidos. También hay muchísima decoración navideña a lo largo de todo el parque, y diferentes iluminaciones, diferentes pequeñas representaciones basadas en la Navidad a lo largo de todo el parque. Y eso sí, ya sabéis, en los cuatro festivales que os acabo de decir, ya sabéis, Festival of Arts, Flowers and Gardens, Food and Wine Festival y Festival of Holidays de Epcot, en todos vais a tener unos mapas especiales, con una especie de pasaportes especiales, donde nada más entrar al parque, o también lo podéis encontrar en Disney Springs, podéis informaros de todo lo que os podéis encontrar, porque lo bueno es que todos los años actualizan o renuevan ciertas partes de los festivales, y es muy difícil concretar exactamente, si tú el vídeo este lo estás viendo en el año 2023, es muy difícil concretaros a día de hoy lo que va a haber ese año, porque cada año varía. Eso sí, la temática sigue siendo la misma, y por eso en este vídeo os quería describir las características especiales de cada uno de ellos. Insistir en una de las cosas más importantes es que son festivales gratuitos, que vienen incluidos con la entrada, ¿vale? Una vez que tú entras a Epcot, ya puedes disfrutar plenamente del festival. Sí que es cierto que tendrás que pagar por la correspondiente comida que quieras degustar, pero por las actividades, no. Por lo tanto, es totalmente diferente, como os he dicho antes, a los que nos podemos encontrar en Magic Kingdom. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos ayudado, y por supuesto, para mí, mi favorito es el Food and Wine Festival, después el Festival of Holidays, después Festival of Arts, y por último, Flowers and Gardens. Si tenéis la oportunidad de disfrutar de alguno de ellos, o queréis organizar vuestro viaje coincidiendo en algún festival, por ejemplo, si queréis coincidir en el Food and Wine Festival, tenéis la opción también de coincidir en evento especial en Magic Kingdom con Halloween, e incluso, si enlazáis los últimos flecos del Food and Wine Festival, que se viene a acabar a mediados de noviembre, podéis coincidir con la primera festividad de la Very Merry Christmas Party. Así que, si coincidís en ese festival, podéis disfrutar del de Epcot y en Magic Kingdom. Así que, amigos, viajeros y viajeras, ya sabéis, esto es Cómo viajar, y este vídeo pertenece a la guía multimedia de Cómo viajar a Walt Disney World y al resto de parques temáticos de Orlando. Si tenéis alguna duda, podéis dejárnoslo en los comentarios, que nosotros os contestaremos solventando vuestras dudas correctamente. Y también, si necesitáis ayuda concreta sobre vuestro viaje, podéis hacerlo en chuso.comoviajar.es, y ahí os solventaremos todas las dudas que necesitéis, y os ayudaremos a organizar vuestro viaje de forma personalizada. Nos vemos en un próximo capítulo, aquí, en Cómo viajar. Adiós. Adiós.